Con las ganas de verte, mi asunción Con aroma de tallo bien florecido Despertando a la mañana un sol radiante Regalándonos la dicha, la dicha de vivir Paraguay, tierra bendita y soñadora Que nos viena de alegría el corazón Inspirados en la lucha y el trabajo Para ver días mejores en mi patria, mi país Soy trotamundos que va surcando por los caminos Llevo alegría y la esperanza de libertad Como quisiera verte algún día Asunción Señoras y señores, muy buenos días, muy buenos días Bienvenidos al primer reporte Hoy viernes 13, viernes 13 de agosto, día de la chipa El segundo viernes de agosto, día nacional de la chipa en el Paraguay Y hoy con Fernanda Chamorro estamos Esperamos poder desayunar chipa, ¿verdad? ¿Cómo estás? Exactamente, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Buen día, buen día a toda la gente que ya se va despertando Feliz viernes, por fin, ya vamos llegando nuevamente al fin de semana Pero es una semana más, Mariano, en la que hace mucho frío Se está sintiendo bastante todavía Demasiado, y por favor, cuéntanos qué va a pasar estos días El sábado, domingo, ¿no baja un poco tal vez la temperatura? Y un poquitito, pero hay que estar muy expectantes Porque tenemos esa costumbre últimamente De que sube la temperatura el fin de semana Y después la siguiente semana baja todo otra vez Bueno, pero vamos a ver cómo se comporta el tiempo Para dar inicio ya a este primer reporte Vamos a estar acompañándote con muchísimas informaciones Y también todo lo destacado referente a esos cambios Esas variaciones de temperatura 9 grados 8 tenemos ahora mismo De temperatura en Asunción y Gran Asunción Pero fíjense, la térmica es un poquito menor 8 grados 2 es lo que estamos sintiendo en las afueras Una humedad del 81%, cielo escasamente nublado Un amanecer hermoso el que estamos teniendo en este día viernes Que está teniendo algunos vientos también suroestes A 11 kilómetros por hora están soplando estos vientos Durante esta mañana va a ir subiendo la temperatura Decíamos, pero de igual manera salí con el abriguito En cualquier caso, por si las dudas Porque después vuelve a bajar la temperatura Durante la mañana entre 9 a 16 grados Durante la tarde entre 17 a 19 Fíjate, no va a variar demasiado en lo que resta de la jornada Y ya para la noche, temperaturas entre los 18 a 15 grados Cielo parcialmente nublado Así se va a comportar esta jornada No se pronostican lluvias de momento ¿Qué pasa con el pronóstico extendido también? Vamos a ver para los próximos días ¿Qué es lo que nos espera? Acá está lo que le gusta al señor Mariano López Sube un poquito la temperatura Fíjense, mañana sábado arrancamos de igual manera Con un clima fresco Que después se va volviendo cálido a caluroso 10 grados de mínima, 25 de máxima Cielo parcialmente nublado Para el sábado Para el domingo sí Se siente un poquito más La elevación de la temperatura 14 grados de mínima 28 de máxima Cielo parcialmente nublado también Y para el lunes Fíjate vos la diferencia que hay Entre la mínima y la máxima Arrancamos con 15 Pero después la máxima que vamos a tener el lunes Será de 32 grados Y ya para el día martes Jornada que ya va a ser cálida a calurosa Se va a presentar porque vamos a arrancar con 19 de mínima Y con 35 de máxima Toma nota, atende todo esto Porque se viene nuevamente el calorcito de momento Para la próxima semana Y vamos a ver también antes que salgas de tu casa Cómo está la cotización de las principales monedas extranjeras El dólar está subiendo a la compra 6.830 A la venta baja Algunos puntitos nada más A 6.880 El euro se mantiene a la compra 7.950 A la venta 8.380 El peso argentino También otra moneda que se mantiene A sólo 35 guaraníes a la compra A la venta 45 Y el real a la compra Se mantiene en 1.250 A la venta En 1.330 Y repasamos por supuesto Como cada mañana con ustedes La tapa de los diferentes diarios Comenzamos con el diario ABC Color Que el título principal es este Cartista Oscar González Daer Condenado a 7 años de cárcel Otrora todopoderoso senador y mandamás del GEM El tribunal le impuso pena Sólo por enriquecimiento ilícito y declaración falsa Pero lo libró del lavado de dinero Jueces resaltaron pésima labor de fiscalía Para su hijo Oscar González Chávez Sentencia es de 8 años por los mismos cargos Más el de lavado Resta esperar que fallo quede firme y ejecutoriado Varios sectores creen que es un castigo ejemplar Y aguardan que otras causas tengan igual desenlace Si la justicia da curso a los expedientes cajoneados Vemos la foto justamente Esta es la foto de ayer, ¿verdad? Sí Sí La de ayer Ahí está el momento en que el ex senador cartista Oscar González Daer y su hijo Escuchan la lectura de la sentencia en el Palacio de Justicia De hecho, Fer estuvo en esa cobertura Antes vamos a repasar algunos de los aspectos más relevantes De esta larguísima jornada ahí en el Poder Judicial Más de 20 horas, más de... Sí, 20 horas de deliberación De deliberación 21, 22, pero ya habremos alcanzado Otro de los títulos vamos repasando en esta jornada Para que salgas bien informado De tu casa, paro de camioneros, vaticina Inflación y desabastecimiento Amenazan con tortura de dos meses Además, dice ABC Color Tras llegada de esperadas dosis anti-COVID Conozca todos los detalles del calendario de vacunaciones También aquí lo vamos a estar repasando enseguida Les prometieron plata y se fueron Otro de los títulos de ABC Y cerramos con esto Golpe al bolsillo de los asuncenos Detalles en la página 19 6 de la mañana con 7 minutos Vamos a ver ahora los principales títulos del diario Última Hora Duro castigo para el otrora Todopoderoso manipulador de la política y la justicia Oscar González Dader y su hijo Condenados a 7 y 8 años de prisión Ex senador fue sentenciado por enriquecimiento Y no por lavado Fallo judicial cuestiona el flojo trabajo Realizado por la fiscalía González Chávez puede ser concejal Pese a prohibición de ocupar cargos Y ahí vemos la fotografía Esperada resolución Luego de deliberar más de 22 horas Lo que decíamos El tribunal emitió un histórico fallo Contra el ex senador Oscar González Dader Vamos a repasar los títulos que se presentan Un poco más abajo Atención con esto Los campesinos dejan asunción Tras promesa de recibir más dinero Arranca hoy una maratón de segunda 12 Dosis de vacunas anticovid Vamos a estar hablando de esto también aquí en Primer Reporte El oficialismo dispara contra Santiago Peña Candidato de HC Fleteros insisten en que se trate Ley de transporte de cargas Consumidores pagarán la suba de precios Por paro de camioneros Y este tema crece en contrabando E ingreso ilegal de personas por bajante del Paraná El punto de mayor flujo Es el nordeste de Itapúa Vamos ahora al diario de la Nación Son las 6 con 8 6 con 8 de la mañana Buen día a los que se van sumando a esta hora Bien arriba este diario dice Vacunas, mucho ruido y pocas dosis Apenas 500 mil vacunados con la segunda dosis hasta ahora Dice infectólogo Y justamente allí vemos la fotografía de Tomás Mateo Balbelli Por otro lado, el título principal del diario de la Nación Exigen salida de Yusio por incapacidad total Club de Ejecutivos y otros referentes Estuvieron diciendo esto Referente de gremios productivos de todos los rubros Afirman que la falta de intervención de las fuerzas de seguridad en conflictos Causa más caos Pedro Aliana, titular de la ANR Representó pedido formal de destitución de Yusio a Mario Abdo Con aval de convencionales por falta de gestión Vamos a la, en este caso imagen Verán una gráfica Una caricatura Y bueno, dice Una camionada de abusos con abdologuismo al volante Suman y siguen desoídas quejas de productores Y los detalles mencionan esto Camioneros siguen con sus piquetes cortando rutas E impidiendo el paso de productos de primera necesidad Perjudicando a todos los sectores Y creando un caos que repercute en el ánimo y en el bolsillo de todos Porque suben precios de la canasta familiar Y a causa de su chantaje Escasea también el trabajo para los más humildes En el diario de la Nación En otro de los títulos Esta información Condenas para OGD e hijos Sentencia Jueces fijaron siete años para Oscar González Daer Y ocho años de prisión para su hijo Es lo que dice otro de los títulos Educación Debilidades quedan expuestas por COVID Afirman que sociedad civil debe impulsar el cambio para reforma educativa ¿Quién dice esto? Esta es la imagen de Marta Lafuente La ex ministra de educación UGP repudia piquetes en rutas Peaje Dice el diario La Nación Hablando de la unión de gremios de la producción Héctor Cristaldo El titular de este gremio Critica actitud de camioneros Solo les falta cobrar peaje Es lo que dijo Alerta Niños con secuelas de coronavirus Más internados en el IPS Con complicaciones derivadas del virus Seguimos repasando todos los principales títulos Vamos ahora a cinco días ¿Qué nos trae este diario Que también habla un poco de la situación económica? Reportan recuperación en ritmo de ventas Es el título principal del diario Cinco Días Al mes de junio El sector comercial Mostró un crecimiento en el ritmo de ventas De 13% Destacando la fuerte recuperación En materiales de construcción Venta y mantenimiento de vehículos Y equipamiento para el hogar Para los analistas locales Estas cifras que dio a conocer el BCP Muestran que la economía se está despertando Otro de los temas ahí un poco más abajo Dice hay mucho por mejorar en seguridad La sentencia del ex senador Oscar González Daer Y su hijo Dejan un buen precedente Sobre el castigo por prácticas de corrupción En el mercado paraguayo Sin embargo El poder judicial Debe seguir dando señales contundentes Para mejorar la imagen del país Y atraer inversión Agentes del sector financiero Dicen estar preparados Para el examen de Gafilat este mes Pero añaden que los reportes De operaciones sospechosas Deben derivar en sanciones ejemplares Otros de los títulos Hacienda El pago de interés De la deuda pública Creció un 20% a julio Navegación El río Paraná Podría recuperarse recién Dentro de cuatro meses Y cinco días habla de crisis Dos millones de litros de leche Se pierden por bloqueo de rutas Estos son los principales títulos Del diario cinco días Son las seis con catorce Y vamos a repasar ahora El tuit del Ministerio de Salud Números bajos ¿Verdad? Que se tienen No sé si estoy equivocado Pero creo, Fer, que son los números Más bajos En lo que va de este año Claro Porque el año pasado Sí teníamos en esos primeros momentos Números bastante bajos Lastimosamente este año Otra fue la cara De esta enfermedad tan terrible Pero vamos a repasar un poco Con la gente también Que seguramente va a ir Comparando estos datos Con los que venimos teniendo Ya desde hace ocho meses Desde que empezó el año Procesamos Dice el Ministerio de Salud Tres mil quinientas cincuenta y tres muestras Doscientos veintisiete positivos Lamentamos informar Veinte fallecidos Sumando así Quince mil trescientos ochenta y tres decesos A causa de la enfermedad Y si bien se sigue manteniendo en dos dígitos Era un dos, un cero, veinte Queremos que sea cero fallecidos Pero en comparación Y mirando Si nos imaginamos una línea Como en una curva ¿Verdad? Imaginaria Vamos a notar que Este es el momento así Donde va bajando todavía más La cantidad de fallecidos Que la semana pasada Estaba en un promedio de treinta Sí Y semanas atrás Recuerdo dos semanas atrás Se mantenía entre cincuenta Cincuenta y uno más o menos Pero son definitivamente noticias alentadoras Que de igual manera No nos tienen que dejar O no tienen que hacer Que dejemos de lado los cuidados Setecientos cuarenta y seis internados Doscientos cuarenta y cuatro En unidades de terapia intensiva Hay seiscientos sesenta y cinco recuperados Sumando así cuatrocientos treinta y uno mil seis personas Que lograron vencer a la enfermedad El total de confirmados hasta ahora En nuestro país de casos de COVID-19 Asciende a cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos noventa y uno Vemos también el detalle Que brinda el Ministerio de Salud Respecto a la edad de los fallecidos Y ven ustedes que Menores de cuarenta no se reportan Fallecidos Seis fallecidos de cuarenta Hacia los cincuenta y nueve años Y catorce fallecidos mayores de sesenta años Vamos a ver también los demás detalles De las personas fallecidas En este caso la diferencia por sexo Trece son mujeres Siete son hombres Y las procedencias son los departamentos de Alto Paraná También la capital Asunción Central Concepción Itacúa Misiones Cordillera y Guayra Seis con dieciséis Seis con dieciséis de la mañana Nueve grados de temperatura Segundas dosis y jornadas maratónicas Que se vienen Mucha gente debe acudir a los vacunatorios También entiendo Hoy es el tema de los menores también También desde hoy Pero ojo Porque después vamos a ir repasando Seguramente Lo que es con el calendario Lo que tiene que ver con el calendario De los adolescentes Porque hay dos hospitales En específico Dos centros Que solamente hoy van a vacunar No Solo hoy No hay posibilidad de ir otros días Que es lo contrario A lo que va a ocurrir Con otros vacunatorios Que se fueran habilitados Vamos a repasar enseguida El calendario de vacunación Ya lo vemos a Diego Agüero Que está ahí Que tiene un matecito en la mano Parece un café por ahí Diego ¿Cómo está? Buen día Me imagino mucho fresco Ahí en la costanera Pero también mucha gente Que está acudiendo ya a esta hora ¿Qué tal? Buen día Mariano El saludo para Fernanda El saludo para la teleaudiencia Así es Pero no solo yo Mariano Esta vez munido Por un café caliente Sino que la mayoría De las personas Que están de a dos Algunos de manera solitaria En sus vehículos También munidos Con el tradicional mate A esta hora Para poder hacerle frente A este fresco Decías Mariano Y escuchábamos aquí Perfectamente con Ricardo Nueve grados Sin embargo La sensación Aquí Frente al río Paraguay A la bahía A la bahía Asunción Realmente es diferente Se siente el fresco A pesar de eso Mariano Fernanda Podemos decir Que hoy será nuevamente Un día récord ¿Por qué decimos tal cosa? Precisamente por la gran cantidad De vehículos Algunos conductores Tuvieron que amanecer Es decir Llegaron Los primeros adelantados Entre las 21.30 Y las 22 de la víspera Pasaron la noche aquí Y están Prácticamente En los primeros lugares Para poder recibir La segunda dosis En su mayoría En su mayoría Sin embargo Esto no significa Todos En su mayoría Los que están En los primeros lugares Y consultados Por nuestras entrevistas Recibirán la segunda dosis De AstraZeneca Por supuesto Corresponde mostrar Nuevamente el calendario Porque varía No solo en capital Sino que También Desde el departamento central Para afuera Hay calendarios Diferentes De las distintas Plataformas Es decir No es lo mismo Que una persona Que recibió La primera dosis De Pfizer Como la persona Que va a recibir La segunda dosis De otra plataforma Ya sea A Jatvax Ya sea Moderna Entre otros Porque los calendarios Son diferentes Pero vamos a consultar Aquí con la gente Vamos a conversar Con ellos Aquí Justo un señor ¿Qué tal señor? Buen día Algunos no Están Prácticamente Amaneciendo En su vehículo Y les cuenta Podría arrancar El cuerpo dolorido ¿Verdad? Sí ¿Por qué? El cuerpo dolorido Por la espera Ya que Diego Nos cuenta Que de la noche Hay gente formando fila Eso sí No es lo mismo Dormir en la cama Que dormir en el auto Pero Pero se Se entiende Esa situación Mucha gente Que vino motocicleta Por ejemplo Fíjense Y el que vino En motocicleta ¿Dónde pernoctar? Es más complicado Vamos a acercarnos Aquí al señor Buen día Buen día ¿Va a irse para Caray? ¿Cómo te va? Pero muy bien señor Espectacular Aguardando la segunda dosis Para mi señora Yo le traigo ¿De dónde se meten? ¿Qué tal señora? Muy bien ¿Cómo le va? Bien, bien ¿Qué vacuna vas a recibir? La AstraZeneca La AstraZeneca Perfecto Por fortuna Están cerca de la punta Sí Vinimos Y no de la otra punta No, y vinimos A las 4 de la mañana Ya vinimos A las 4 tempranito Sí, tempranito Tuvieron que madrugar Claro, así mismo Porque no nos hay vuelta que dar Y probablemente 8, 8, 30 Ya van a estar Por ahí Por ahí Ya más seguro Más seguro Estamos a la expectativa Y vos señor ¿Cuándo te ponen? Y el 11 de septiembre Septiembre me toca Ahí te corre Así mismo Perfecto Que tengan buena mañana Muchísimas gracias Igualmente Gracias Gracias Acá veo Vení Sí, claro Esta imagen me encanta Con el poncho Cubriéndose el cuerpo Aquí voy a acercarme A la señora O señor Buen día Buen día don Buen día Espectacular Bien equipado ¿De dónde viene? Al Verdi Al Verdi ¿Y te vas a poner la segunda dosis? Sí, señor ¿Qué vacuna te corresponde? ¿A AstraZeneca? Exactamente Por suerte está ya cerquita Cerquita 7, 30 ¿Y después de vuelta al Verdi? De vuelta al Verdi ¿Y de vuelta o vea? Sí Que tenga buena jornada Gracias Y para irte grande poncho Ahí está Espectacular Increíble realmente La gente De manera pintoresca Para poder hacerle frente Jonsangos Ahí se siente el fresco realmente Pero A medida que pasen la hora Les digo que vamos a tener que ir sacándonos de a poco Sí Como cascarones Vamos a tener que ir sacándonos el atuendo Porque va a ser calor otra vez hoy al mediodía Esa es una cuestión que siempre me pareció Muy particular de Paraguay Muy temprano Y muy de tardecita Anoche El frío es pero insoportable Pero al mediodía Tenés que sacarte todo lo que llevas encima Exactamente Y llevas así como una montaña En tu brazo Ya empezaba a mirarte los abrigos Dejar la campera por ahí Etcétera Bueno Diego No olvides la bufanda Por las dudas Muchas gracias Sí señor Le gusta mi bufanda Pero en su cumpleaños En su cumpleaños le va a llegar una bufanda O sea yo soy amante de la bufanda Pero estas no son las de lana Estas son unas telas así livianas Que cubren realmente Pero son de todo tiempo Sí Y sí porque es famoso Mi señora es la que elige todos los días Pero no te pica todo Si hace un poco de calor Te pones igual la bufanda Y no te pica Sí Gracias Diego Y incluso Pero incluso también Para temporadas no muy frías Si puedo utilizar Otoño e invierno En esas dos temporadas Exacto Solamente que acá Lo malo del país Es que Nunca tenemos ese punto medio Siempre es O hace mucho frío Así es Y de repente hace mucho calor Bueno Gracias Diego Por este contacto Buena jornada para ustedes Buena jornada para ustedes Ya no digo nada Gracias Gracias Diego Desde la costanera de Asuncio Cambiamos de tema Vamos a hablar de la llegada De más vacunas Que se tuvieron ayer En horas de la tarde noche Cerca de las 19 horas Llegaba este nuevo cargamento Luego de una larguísima espera De mucha incertidumbre Por sobre todo Llegaron las esperadas vacunas De Sputnik El segundo componente Fueron 20 mil dosis Las que llegaron anoche Forman parte de toda esta cantidad Bastante importante Que había comprado el gobierno Con el fondo ruso De inversión En el vuelo También llegaron al país Más de 13 mil dosis De Coronavac Las Coronavac Fueron donadas Por el gobierno Colombiano También durante la recepción De las vacunas Se adelantó Que la próxima semana Llegan 20 mil dosis Más de la vacuna rusa Y que la Coronavac Se va a ir aplicando Solo de primeras dosis Principalmente Aquellas comunidades Que están privadas De su libertad Además Están viendo Para ir avanzando Con la campaña De vacunación En estas llamadas Comunidades cerradas Gente que está privada De su libertad También internados Entre otras personas más Pero escuchemos Lo que decía El doctor Héctor Castro Tenemos que aclarar Que esto corresponde Al grupo de personas Que recibieron El componente 1 En el mes de mayo Desde el 18 de mayo En adelante Incluso hasta el 26 de mayo Hay aproximadamente 36 mil personas Que han recibido El componente 1 Y eso hace que nosotros A partir del 18 de agosto También tendríamos Que ir cumpliendo Con el componente 2 Como bien mencionó El ministro Federico Nosotros estamos esperando La confirmación De la llegada De las otras 20 mil dosis Para así también Ya implementar Lo que es La segunda dosis De Sputnik Recordarán ustedes Que Sputnik No se han administrado En todas las regiones Del país Estamos trabajando Con las regiones Con cada una de ellas Para ver Que coincidencia Hay con algunas vacunas Y de acuerdo a eso La mejor estrategia Sobre todo Que haya una buena concurrencia Entonces Que esto sea accesible Y así también Que evite La probabilidad De errores Atendiendo que van a haber Muchas vacunas En un solo vacunatorio Y eso es lo que estamos trabajando Bueno Recordarán que En ese momento Ya nosotros Habíamos avanzado En ciudadanía En general Esto es del mes de mayo Y esto era La población mayor aún Estaba por encima De los 50 años En ese momento Posteriormente Fue que fuimos bajando Pero ya con Llegadas de mayor cantidad ¿Verdad? Pero esto que corresponde A las 40 mil Que estamos aguardando Es en referencia En el mes de mayo A 36 mil personas Aproximadamente Que se vacunaron Con el componente Uno entre el 18 Y el 26 de mayo Bueno La CoronaVac Sinovac Es una vacuna Que es Virus inactivado Que es monodosis Que es de origen chino Que ya en nuestro país Lo habíamos administrado Principalmente En profesionales De la salud Son La misma dosis No hay componentes Diferentes Pero También requieren Dos dosis Por lo tanto Estas casi 20 mil dosis Ya recibidas En donación De Colombia Nosotros vamos a entregar A 10 mil personas Y se está trabajando Ya en lo que es La vacunación En personas De comunidades cerradas O penitenciarías Que ya estamos avanzando En esto Así que vamos a ir Progresando también Con estas vacunas ¿Qué quiere decir Que esto se va a publicar Entonces Se va a suministrar A personas privadas De su libertad Una parte de ellas Sí Porque ya gran parte De las personas Que están En este momento En las penitenciarías Están recibiendo La vacunación Pero esto también Va a sumar En ello Y después vamos a ir Trabajando En otras comunidades Cerradas Como residencias O hogares De personas Que tienen algún tipo De discapacidad Bueno El día de mañana Nuevamente es un desafío Como lo fue el inicio El día del adolescente Completando las segundas dosis Con el apoyo De la sociedad paraguaya De pediatría Con el apoyo De instituciones Que atienden Los niños Con comorbilidades Como el hospital De clínica El hospital nacional De Itagua El hospital pediátrico Niños de Acostañú Y todos los vacunatorios Que estuvieron habilitados Para ese fin Nuevamente mañana Abrirán sus puertas Y van a atender En el sentido De completar Un poco más De 30 mil Adolescentes Que recibieron Su primera dosis Y completar así Su segunda dosis El día de mañana En coincidencia Sobre todo En capital Con el inicio De la segunda dosis De AstraZeneca Para las personas Que recibieron AstraZeneca Como primera dosis Hasta el 15 de junio Con terminación De cédula De 0 a 3 Además de la llegada De esta cantidad De dosis De las Sputniks Su segundo componente Y las Coronavac Donadas Durante esta madrugada También se tuvo La llegada De 22 mil Doscientas Treinta Dosis más De vacunas De Pfizer Esta actividad No estuvo abierta A la prensa Por eso no tenemos Mayores imágenes El cargamento Ingresó directamente Por la zona De aduanas Y después Ya estará siendo Distribuida Esta cantidad De más de 22 mil Forma parte De ese envío Semanal Que hacen Desde Pfizer Para nuestro país Que en un principio Esta cantidad Tenía que ser De 35 mil Cada semana Pero ahora Va disminuyendo Lentamente Queremos Son las 6 con 30 Y vamos con esta Información A la zona sur Del país Específicamente En zona de Coronel Bogado Donde se realizó Un allanamiento A un establecimiento Y terminaron Encontrando toneladas Y toneladas De droga Finalmente Luego de horas De trabajo Y de pesaje Se tiene el número Final 14 mil 153 kilogramos De la droga 14 toneladas De marihuana Que estaban dispuestos En 745 paquetes Que fueron encontrados En esta vivienda Ven ustedes Que por fuera De madera Ahí se hizo Un allanamiento Con los agentes Con los agentes De la SENA También antinarcóticos De la policía nacional Y hay una persona Aprendida Que es Edgar Joaquín Garay Candado La droga Estaba en esta vivienda Aparentemente Ya a la espera De ser enviada Hacia territorio Argentino Supuestamente Según las investigaciones Y lo que fueron Encontrando Los intervinientes Iba a ser transportado De todo este cargamento Vía aérea En el lugar Se detuvo a esta persona A este hombre Que aparentemente Sería el propietario De la casa Este lugar Según los investigadores Podría ser un depositario De la mercancía Y desde ahí Otras personas más Tenían que ir A buscar Esta cantidad De droga De la mercancía Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Seguimos con más información. Gracias. 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 Y decíamos más de 22 horas y 22 horas de deliberación prácticamente sin ninguna pausa es la que tuvo el tribunal. desde hace hace unos días para poder determinar la sentencia contra Oscar González Dair y su hijo Oscar Rubén González Chávez. En este caso el ex senador fue condenado a siete años de prisión por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Sin embargo él fue absuelto de la acusación de lavado de dinero supuestamente porque esta causa ya prescribió según la interpretación del tribunal. Por su parte su hijo Oscar González Chávez fue condenado a 8 años de prisión por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, eso sí, y declaración falsa. Ninguno de ellos podrá ejercer cargos públicos por los próximos siete años según la decisión también del tribunal. Y se dispuso un comiso por más de 5.900 millones para el ex senador y más de 29.200 millones para su hijo. Es decir, el comiso de esta cantidad o estas cantidades de dinero que tienen en sus cuentas bancarias. Sin embargo, por otro lado, lo que no hay mucho todavía para festejar es que no se les revocaron las medidas. Ellos seguirán con medidas alternativas a la prisión. No irán a la cárcel todavía hasta que la sentencia no quede firme porque ya decían que iban a apelar. Pero vamos a escuchar parte de lo que era la sentencia. En relación a la determinación de la sanción, entonces los jueces de este tribunal de sentencia colegiado en mayoría consideraron que se tiene por acreditada la punibilidad del señor Oscar Rubén González Chávez por las conductas del artículo 243, inciso primero, declaración falsa, artículo 3, numeral 1, literal A, de la ley 2523, barra 2004 y el artículo 196, inciso primero, segunda alternativa del Código Penal, lavado de enero. Entonces, estamos ante tres conductas que transgreden varias disposiciones penales por lo que debe ser aplicado para la medición de la pena el artículo 70, inciso segundo para formar un nuevo marco penal conforme a que existe concurso de hechos. Puedo ocultar su verdadera situación patrimonial y en el caso del enriquecimiento ilícito es el ánimo de lucro. En ambos casos, sus móviles se hayan abarcados por el dolo del tipo penal respectivo por lo que no pueden ser tenidos en cuenta atendiendo a la prohibición de la doble valoración que nos establece en nuestro Código Penal. Con relación a la forma de realización del hecho y los medios empleados, en el presente caso, utilizó ampliamente, él utilizó, el sistema bancario, cubrió sus actos con el sistema registral, valiéndose de documentos formales, por lo tanto, para este tribunal debe ser considerado un contra. La intensidad de la energía criminal utilizada en la realización del hecho, cuanto mayores hayan sido las dificultades, más tendría que hacer su esfuerzo para superar aquellas, ¿verdad? Bueno, de esta manera, la presidenta del tribunal, la abogada, la jueza Yolanda Portillo, iba explicando también cómo hicieron ellos los cálculos para valorar la pena que terminaron dando a Óscar González Daer y también a su hijo por estos cargos que fueron investigados. Por otro lado, terminaba el juicio, se retiraba rápidamente Óscar González Daer por un sector por el que, en teoría, no tenía que haber ido, porque al él no tener ahora mismo prisión, por ejemplo, bien podía salir por el acceso principal por donde pasan todas las personas, pero decidió terminar saliendo por la zona del retén, no sin antes ser escrachado. Le enseña a su hijo a robar, le enseña a su hijo a robar, en vez de usted ser un ejemplo como padre, como senador nacional, es una vergüenza, este es el comienzo, este es el comienzo, los corruptos que van a caer, van a caer todos, todos los bandidos, AMR nunca más, Baduzlaques, son unos ladros. Los bandidos ahora le faltan... Pueblos, no vamos a permitir como pueblos que estos Baduzlaques sigan estando acá, todos van a ir presos, como Juan Pueblo van a estar en Tacumbú, sin privilegio, sin privilegio, carajo, porque estamos cansados. Evidentemente queríamos que la condena sea mucho más alta, evidentemente, pero estamos operando, bueno, son siete años para González Dario, ocho años para su hijo, pero el hecho de que vayan ya privados de su libertad ya es una victoria muy grande para el pueblo paraguayo. ¿Qué opinas? Estamos conformes, hubiésemos querido mucho más, obviamente, pero estamos conformes con la... De seguir peleando. De seguir peleando. Bueno, esto era lo que decían algunas personas que estuvieron acudiendo como público, como oyentes del juicio, pero forman parte de esa famosa comisión escrache que por muchísimos días había permanecido frente a la vivienda del ex senador en la ciudad de Luque, incluso escrachándolo a él y a toda su familia. Pero vamos a escuchar a continuación lo que decía también el fiscal Francisco Cabrera, quien estuvo encabezando esta investigación junto con la agente Liliana Alcaraz. Explicaba el fiscal que van a estar analizando los pormenores de esta sentencia y todavía hasta ayer por lo menos no decidían si iban a apelar o no, porque aparentemente están bastante conformes y bien es cierto que ellos pedían 10 años de cárcel. La sentencia realmente a nosotros nos habilita recurrir, no en el caso de que no estemos de acuerdo, sino en el caso de que haya una violación a la sana crítica de la construcción de la sentencia. En ese sentido tenemos que valorar ella y verificar si hay algún elemento para cuestionar. Y era una posibilidad que nosotros manejábamos ya que, como lo señaló el tribunal, había conductas activas que ya fueron anteriores al hecho vigente, no prescripto. Pero eventualmente vamos a analizar y ver qué resolución vamos a tomar. Bueno, eso es facultad del tribunal de sentencia, de buscar la verdad real. El trabajo contable es un trabajo de un técnico donde emite su opinión y ellos pueden tomar aquellas conclusiones que consideran correctas. Tengo entendido que son medidas de aseguramiento, ninguna restrictiva libertad. En ese sentido tampoco se computa el plazo que ahora están ocupando. Y bueno, eso es una característica de nuestro sistema, del efecto suspensivo de la condena. Y está bien. Realmente queremos realizar una lectura de la sentencia y en virtud de eso verificar si llenan las expectativas. Como también había mencionado, lo que a nosotros nos habilitaría a recurrir es la violación de un precepto legal o de una regla de sana crítica o de valoración, pero no un cuestionamiento a la decisión. Con relación a la pena no hay mucha variación, pero con relación a los hechos se van a analizar si es que corresponde que sea recurrido. El tribunal determinó el beneficio que es el producto del enriquecimiento ilícito. Ese beneficio fue resultado de depósito en las cuentas bancarias, que es el producto directo de ese hecho punible. Eventualmente, si es que estas cuentas no poseen el saldo correspondiente, en etapa de ejecución existen herramientas para tratar de satisfacer el comiso decretado. Ya son las 6.56 de la mañana. Vamos a hablar también de buenas cositas. 7 de la mañana con 3 minutos. Buen día, buen día a toda la gente que se va sumando. Bienvenidos a esta programación aquí por C9N. Estamos acompañándoles con Mariano. Es así, Fernanda. Mucha gente acudiendo a los vacunatorios, los AstraZeneca, los Pfizer, también pueden acercarse a los vacunatorios, así como ese grupo de adolescentes que había recibido su primera dosis, también tiene que acudir a los vacunatorios. Enseguida vamos a repasar, ¿verdad? Sí. El calendario que dijimos, porque hay tantas vacunas ahora, ¿verdad? Ya que nuevamente llega el momento para la segunda dosis, está la Covaxin que se le sigue esperando a la gente, ¿verdad? Pero hay todavía algunas dosis ya para Covaxin. De hecho, que se insta a la gente que ya cumplió las cuatro semanas, ¿a qué se vaya? Está la Moderna, la Pfizer, la Sinophane, la Yatvax. Y ¿cuál era el que tanto hay? AstraZeneca. Que mucha gente de 55 para arriba principalmente es la que tiene que aplicarse la segunda dosis y que tiene la particularidad de que, le decía a la gente, los enfermeros, las enfermeras, venía dentro de tres meses. Sí. Pero en realidad se acortó el plazo y tiene que ser ocho semanas, es decir, dos meses después hay que acudir ya a los vacunatorios. Hay que avisarle eso a la gente, hay que tener en cuenta, revisen un poco esa tarjetita de vacunación, señor, señora, para ver en qué fecha se vacunaron, porque estoy segura que a muchos ya les va a corresponder este fin de semana. Vamos a estar hablando de eso y para también saber cómo irnos al vacunatorio, qué tal tenemos que estar preparados, tenemos que ver cómo está el tiempo. Fíjense, 8 grados 2 tenemos de temperatura actual. Ojo, ¿eh? Porque bajó la temperatura y se igualó un poco con la sensación térmica. Una humedad del 86%, cielo escasamente nublado, teníamos un amanecer bellísimo que seguramente vamos a estar compartiendo con ustedes. Entonces, viento en calma, no se registra a estas horas viento que se vaya sintiendo, pero de igual manera esta jornada está fresquita. Atención y aparentemente va a seguir así. Si es que sale el sol, quizás sintamos un poco más de calor. Temperaturas entre los 9 a 16 grados para esta mañana, para la tarde entre 17 a 19 y para la noche volverá a descender entre 18 a 15 grados. Vamos a ver también lo que decíamos, cómo va a estar el fin de semana el tiempo. Ojo, porque vamos a tener nuevamente altas temperaturas. Va a ir subiendo de a poquito la temperatura, el tiempo va a estar un poco más agradable. Sábado arrancamos con una jornada fresca todavía, 10 grados de mínima, 25 grados de máxima. Para el domingo, 14 grados de mínima, 28 de máxima. Fíjense, no se registran, no se reportan hasta el momento lluvias ni tormentas eléctricas para lo que resta de los días. Para el lunes, 15 grados de mínima, pero ya vamos a tener un ambiente más cálido, 32 grados de máxima. Y para el martes, sí, vuelve el calorcito, porque arrancamos con 19 grados de mínima y 35 de máxima. Y a propósito de lo que veníamos hablando, vamos a compartir con ustedes imágenes de la llegada de más vacunas. Esto ahí en el Silvio Petirossi, en el espigón presidencial. Luego de una larga espera, finalmente llegaron las esperadas vacunas Sputnik del segundo componente. 20 mil dosis llegaron para segunda dosis compradas por el gobierno del Fondo Ruso de Inversión. En este vuelo también llegaron más de 13 mil dosis de Coronavac donadas por el gobierno colombiano, que sigue apoyando al país. También durante la recepción de estas vacunas, se adelantó que la próxima semana llegarían 20 mil dosis más de la Sputnik, de la vacuna rusa, para tener en cuenta. La Coronavac se va a aplicar solamente primera dosis, también según estuvieron especificando. Y además están analizando avanzar con la campaña de vacunación en las comunidades cerradas, es decir, las penitenciarías, también los pacientes que se encuentran, por ejemplo, internados, y también analizar eventualmente lo que tiene que ver con ir bajando el tema de la franja etaria. A ver que esto corresponde al grupo de personas que recibieron el componente 1 en el mes de mayo. Desde el 18 de mayo en adelante, incluso hasta el 26 de mayo, hay aproximadamente 36 mil personas que han recibido el componente 1. Y eso hace que nosotros, a partir del 18 de agosto, también tendríamos que ir cumpliendo con el componente 2. como bien mencionó el ministro Federico, nosotros estamos esperando la confirmación de la llegada de las otras 20 mil dosis para así también ya implementar lo que es la segunda dosis de Sputnik. Recordarán ustedes que Sputnik no se han administrado en todas las regiones del país. Estamos trabajando con las regiones, con cada una de ellas, para ver qué coincidencia hay con algunas vacunas y de acuerdo a eso la mejor estrategia. Sobre todo que haya una buena concurrencia, entonces que esto sea accesible y así también que evite la probabilidad de errores atendiendo que van a haber muchas vacunas en un solo vacunatorio y eso es lo que estamos trabajando. Bueno, recordarán que en ese momento ya nosotros habíamos avanzado en ciudadanía en general. Esto es del mes de mayo y esto era la población mayor aún. Estaba por encima de los 50 años en ese momento. Posteriormente fue que fuimos bajando, pero ya con llegadas de mayor cantidad, ¿verdad? Pero esto que corresponde a las 40 mil que estamos aguardando es en referencia en el mes de mayo a 36 mil personas aproximadamente que se vacunaron con el componente 1 entre el 18 y el 26 de mayo. Bueno, la CoronaVac, SinoVac, es una vacuna que es virus inactivado, que es monodosis, que es de origen chino, que ya en nuestro país lo habíamos administrado principalmente en profesionales de la salud. Son la misma dosis, no hay componentes diferentes, pero también requieren dos dosis, por lo tanto estas casi 20 mil dosis ya recibidas en donación de Colombia, nosotros vamos a entregar a 10 mil personas y se está trabajando ya en lo que es la vacunación en personas de comunidades cerradas o penitenciarías que ya estamos avanzando en esto. Así que vamos a ir progresando también con estas vacunas. ¿O sea, quiere decir que esto se va a publicar, entonces se va a suministrar a personas privadas de su libertad? Una parte de ellas sí, porque ya gran parte de las personas que están en este momento en las penitenciarías están recibiendo la vacunación, pero esto también va a sumar en ello y después vamos a ir trabajando en otras comunidades cerradas como residencias o hogares de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Bueno, el día de mañana nuevamente es un desafío como lo fue el inicio, el día del adolescente completando las segundas dosis con el apoyo de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, con el apoyo de instituciones que atienden a los niños con comorbilidades como el Hospital de Clínica, el Hospital Nacional de Itagua, el Hospital Pediátrico, niños de Acostañú y todos los vacunatorios que estuvieron habilitados para ese fin. Nuevamente mañana abrirán sus puertas y van a atender en el sentido de completar un poco más de 30 mil adolescentes que recibieron su primera dosis y completar así su segunda dosis. El día de mañana en coincidencia, sobre todo en Capital, con el inicio de la segunda dosis de AstraZeneca para las personas que recibieron AstraZeneca como primera dosis hasta el 15 de junio con terminación de cédula de 0 a 3. Tierra es mala vida, tierra de los narcos. Hoy establecete y mesa de trabajo para la otra semana. Para el miércoles, a ver, hoy preparate y mesa de trabajo sobre el tema de las deudas públicas y privadas. Proyectos productivos para la ejecución, la reposición de los recursos para llevar adelante la ejecución. De darse las condiciones impositivas de recaudación sobre todo, los docentes podrán recibir aumentos. No es que aprobamos aumentos, la posibilidad de aumentos si es que las recaudaciones así lo permiten. Esto, cesaron algunas protestas que se vinieron realizando durante toda esta semana. Hablemos de los docentes específicamente y de parte de trabajadores de blanco que fueron excluidos en este caso de un artículo de la ley o del proyecto de ley de consolidación económica que prohibía los aumentos salariales. De esta manera, al ser excluidos de esa prohibición, ellos podrán tener remuneraciones que sean ajustadas durante este año. Esto dentro de este proyecto que decíamos de consolidación económica que había sido presentado por el gobierno. Se aprobó esta modificación, este cambio dentro del proyecto en la Cámara de Senadores en la jornada de ayer jueves. Sin embargo, tras dar esta aprobación con ciertas modificaciones, porque sí se modificaron otros artículos, el documento tendrá que retornar a la Cámara de Diputados. De darse las condiciones impositivas, de recaudación sobre todo, específicamente hablando, los docentes podrán recibir aumentos. No es que se aprobó ningún aumento, sino que el Ministerio de Hacienda ahora tiene la autorización legal y la obligación legal de otorgar aumentos al sector docente, si es que así los médicos. Si es que así, repito, no es que aprobamos aumentos. La posibilidad de aumentos si es que las recaudaciones así lo permiten. Tienen, vuelven al régimen anterior, no están dentro de la excepción prevista por la ley de emergencia, que en realidad nosotros consideramos que desde un principio no correspondía, solo que en su momento la Cámara de Senadores entendió otra cosa. En este contexto de pandemia necesitamos justamente que se faciliten esas situaciones, en este caso de contrataciones de personal de la salud. ...de los fondos destinados, voy a hablar en términos coloquiales, para ollas populares. En ese punto nos ratificamos. O sea, la Cámara de Diputados había eliminado los fondos destinados para la instalación, para el funcionamiento de ollas populares y la Cámara de Senadores se ratificó en ese punto. Esto tiene que ver con los docentes. Campesinos también se han estado manifestando en los últimos días aquí en la capital del país y han llegado finalmente a un acuerdo, lo que significa y se traduce en el levantamiento de las medidas de fuerza. Luego de llegar a este acuerdo con autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería por la restitución de fondos reclamados y luego de acordar también con el gobierno la instalación de una agenda para el análisis de las tierras y la deuda con el sector, campesinos anunciaron que levantan su medida de fuerza y abandonan Asunción. Los labriegos se mantuvieron apostados por calles del microcentro con protestas periódicas desde este inicio de semana, el lunes. Habían llegado muy temprano y así, de esa manera, hicieron sentir la necesidad que están sufriendo. Oye, replantea, llegué una mesa de trabajo, oye, revisar a Jawa nuevamente, oye, ejecutar los acuerdos anteriores. El punto es tierra, tierra es mala vida, tierra de los narcos, oye, establecer mesa de trabajo para la otra semana, a las dos de la tarde, con Senavico y Procurador General del Estado y otras instituciones. El otro punto para el miércoles había preparado y mesa de trabajo sobre el tema de las deudas públicas y privadas. Y el tercer tema, nuevamente, ratificado, dentro de los acuerdos, el tema de los proyectos productivos para la ejecución y la reposición de los recursos para llevar adelante la ejecución. Unidad indígena y campesina, siete millones de dólares, Orero ya pongo un acuerdo por escrito, firmado. Entonces, P.A.B. y ratificado llegué este día y que nos vamos a hacer adelante las tareas ante todas estas crisis y desatañas por el tema de las pandemias justamente. Y bueno, a partir de que hay predisposición, voluntad, se pueden llevar adelante los compromisos. En el momento donde hay voluntad política, muy seguro que nosotros vamos a prepararnos otra vez para otra medida de fuerza. Eso seguro como en noviembre pasado hicimos tres movilizaciones, una semana cada movilización. Luego, Jotaro, evaluar o depende de ahí la evaluación, la remasa sobre el representante de los directivos, muy seguro que vamos a levantar esta. Se replegaría. Hicimos este acuerdo que se va a hacer con el tema de los trabajadores de transporte. Y vamos a hablar ahora de lo que ocurre al sur de nuestro país. Descuidistas que hacen de la suya, se roban objetos bastante importantes de negocios, inclusive uno de ellos fue detenido gracias a imágenes de circuito cerrado que compartimos en el siguiente material. A la crisis económica que afecta a comerciantes del circuito en Carnacé no se suman los escuidistas quienes a cualquier hora del día entran en acción. Estas imágenes muestran la rapidez con la cual actúan para llevarse todo tipo de pertenencias, causando perjuicios importantes en los comercios. Sí, efectivamente el día de ayer procedimos la aprehensión del supuesto doctor del hecho, se trata de Jorge Mircía de Paiva Hanmen, paraguayo soltero de 34 años de edad, sin sebole de identidad. Un identificado se contrató que poseía una orden de captura por robo agravado. Se comunicó al agente fiscal de turno de la doctora Liliana Galeano con quien impuso también la aprehensión por el hecho del hurto en el circuito y también se comunicó al fiscal Raquel Borón sobre el hecho de la detención sobre la orden de captura. Tras la difusión de estas imágenes agentes policiales identificaron al supuesto autor de uno de los hechos. Se trata de Jorge Mircía de Espaiva que a pesar de tener una orden de captura seguía haciendo de las suyas. Sí, tenemos afirmaciones que este señor deambula por el circuito comercial y la mínima oportunidad o la distracción de los comerciantes se apodera de cualquier objeto ya sea mercadería remera buzo y el día de ayer logró hurtar un pullover cuyo fue recuperado del poder del mismo y fue entregado a la propietaria. Aprovecha el poco movimiento en el circuito para hacer de las suyas aparentemente. Exactamente, está recorriendo y mira la mínima oportunidad ya sea de cualquier objeto hasta ahora no recibimos ninguna denuncia formal en este caso ayer por ejemplo la señora nos quiso realizar la denuncia se negó a realizar la denuncia pero nosotros comunicamos de oficio al ministerio público y por ende yo ordeno la detención preventiva. La policía insta a las víctimas de estos hechos a denunciar como corresponde ya que por temor a represalias no se presentan a la comisaría local. Efectivamente se insta a la gente que haga su denuncia así también que la policía tenga un conocimiento del hecho ya que ese video estaba recorriendo por grupos de redes sociales en el circuito comercial pero en ningún momento ninguna persona acercó en la comisaría nosotros logramos obtener por tercera persona ese video y la denuncia correspondiente sobre ese caso que está circulando en las redes sociales en ningún momento se denunció. Paiva ya está tras las rejas tras ser puesto a disposición del ministerio público las autoridades advierten sobre la presencia de estos delincuentes en el golpeado circuito comercial. Siete de la mañana con veinte minutos abríguense porque sigue sigue haciendo frío ocho grados tenemos de temperatura actual hacemos brevísima pausa ya venimos son las siete con veinticuatro siete con veinticuatro seguimos en este primer reporte vamos a repasar con ustedes ahora las placas que establece el momento en que la gente debe acercarse para recibir su segunda dosis vamos a hablar primeramente de la vacuna Ayad Vax y Covaxin y en el intervalo cumplido de cuatro semanas esto se recuerda principalmente porque hay gente que todavía no se presentó para su segunda dosis que ya cumplió el periodo establecido y que no se está acercando así que pueden hacerlo siguiendo verá hoy viernes 13 de agosto sin terminación de cédula de identidad quienes se hayan aplicado la primera dosis de Covaxin en capital recibirán la segunda dosis solo en la Secretaría Nacional de Deportes es también un detalle que se especifica respecto a esta vacuna vamos a repasar rápido con ustedes las placas ahora que tiene que ver con Moderna y AstraZeneca tómenle fotografía porque aquí si el calendario es un poquito más largo vamos a hablar de la Moderna las personas que hayan recibido Moderna hasta el 16 de julio ya deben acercarse a los vacunatorios 16 de julio o sea si hasta el 16 de julio significa el 15 14 13 12 y así para atrás pueden ya acercarse porque ya están habilitados el sábado mañana sábado 14 de agosto los que recibieron Moderna terminación 0 al 4 pueden acercarse a los vacunatorios esto para capital exclusivo para capital el domingo 15 de agosto seguirá la vacunación de Moderna terminación 5 al 8 de 7 a 17 horas se extiende el horario de atención en el vacunatorio también el domingo y luego el lunes 16 de agosto personas con terminación 9 según el horario de cada vacunatorio repito señora y señor esto es solamente para Asunción siguiendo con la Moderna vamos a hablar de las demás regiones sanitarias y es ahí donde vamos a por ejemplo tener en cuenta el departamento central departamento de cordillera alto parana es decir todo el resto del país sin tener en cuenta Asunción se aplicarán la dosis de Moderna mañana sábado 14 de agosto personas con terminación 0 al 4 y el domingo 15 de agosto las personas cuya terminación de cédula sea 5 6 7 8 y 9 eso para Moderna el domingo se amplía el horario hasta las 5 de la tarde también detalle importante a tener en cuenta vamos ahora a repasar el calendario para los que hayan recibido la primera dosis de AstraZeneca un grupo importante verdad y acá hay que hacer siempre esa salvedad discúlpenme que insista demasiado pero en el vacunatorio seguramente le dijeron que vuelva dentro de 3 meses se acuerdan que se había prolongado y se llevó hasta 12 semanas el intervalo de la AstraZeneca sin embargo lo último de lo último en esto es que se reduce el plazo a 2 meses 8 semanas entonces cumplirán ya 8 semanas en estos días los que hayan recibido su primera dosis hasta el 15 de junio 15 de junio para atrás 14 13 12 y así yendo para atrás ya pueden acercarse a los vacunatorios teniendo en cuenta la terminación de número de cédula en el caso de Asunción viernes 13 de agosto hoy terminación 0 al 3 el martes se hace una pausa se dieron cuenta sábado domingo lunes en Asunción no aplicarán AstraZeneca solamente la moderna porque lo que se pretende es evitar un poco que haya demasiada gente y demasiadas horas de espera se reanuda AstraZeneca el martes 17 de agosto terminación 4 al 5 el miércoles 18 de agosto terminación 6 al 7 y el jueves 19 de agosto terminación 8 al 9 esto para AstraZeneca en capital ¿qué pasa con los que recibieron la vacuna AstraZeneca en el resto del país que no sea Asunción más sencillo mañana sábado 14 y el domingo 15 de agosto de acuerdo a la terminación de cédula el 14 de agosto personas con terminación 0, 1, 2, 3 y 4 y el domingo 15 de agosto personas con terminación 5, 6, 7, 8 y 9 también notarán que el horario dice hasta las 17 horas es un horario ampliado que se tiene también para el domingo teniendo en cuenta que el domingo pasado nomás era hasta las 12 del mediodía ¿se acuerdan? bien ahí repasamos entonces ya moderna repasamos ya también AstraZeneca aquí repasamos lo hacemos en limpio otra vez para fijar la información moderna para quienes recibieron la primera dosis hasta el 16 de julio y AstraZeneca para quienes recibieron la primera dosis hasta el 15 de junio y aquí está esto es para AstraZeneca y esto es para moderna esto es solamente para capital le ponemos ahí a pleno a la gente para que pueda ver solamente en Asunción rige este calendario AstraZeneca ven ustedes no habrá vacunación de AstraZeneca el fin de semana y el fin de semana full 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 vacunación moderna en Asunción y ven ustedes ahí cómo continúa justamente vamos a pasar ya a la siguiente placa porque esto ya lo hemos repasado y esto es para el resto del país esto sí es importante porque es para el resto del país donde no habrá ese inconveniente de que demasiada gente vaya a un solo vacunatorio el caso aquí de Asunción entonces en el resto del país AstraZeneca sábado 14 de agosto terminación 0 al 4 y el domingo 15 de agosto terminación 5 al 9 mientras que los que hayan recibido moderna también el sábado de acuerdo a la terminación 0 al 4 y el domingo 15 de agosto de acuerdo a la terminación 5 al 9 AstraZeneca ya no son 3 meses son solamente 2 meses así que si el 13 de junio te aplicaste el 14 o hasta el 15 de junio te aplicaste tu primera dosis de AstraZeneca ya puedes ir a los vacunatorios esto entonces para tener en cuenta con las nuevas plataformas además también creo que tenemos lo de Pfizer si lo de Pfizer porque sigue la vacunación con Pfizer si se va a interrumpir la vacunación de Pfizer en los vacunatorios a excepción del Rubén Dumont durante este fin de semana este sábado y este domingo Pfizer solamente en el Rubén Dumont si bueno esto ya se cumple hoy pero hay una nueva placa de Pfizer que tiene solamente lo que yo les estoy explicando que el sábado y el domingo se aplicará Pfizer solamente en el Rubén Dumont y además también Pfizer la dosis para los adolescentes Sí Sí porque recordar que aquel aquel fin de semana que se había hecho la vacunación Bueno vamos a a corregir ahí un poco para poder explicarle a la gente lo que tiene que ver con la la vacunación me decías Sí porque te recordas Mariano que la vez pasada o sea hace 21 días cuando fue el fin de semana ese solamente se aplicaron primeras dosis en el Rubén Dumont por eso ahora este fin de semana solamente en el Rubén Dumont también las segundas dosis de la gente que se vacunó ya ahí ese fin de semana en aquella ocasión no se había tenido vacunación en otros centros con la Pfizer por eso nada más es que se hace esa diferencia pero porque lo que vos decías fin de semana entonces exclusivo en el resto del país que no sea capital exclusivo para Moderna y AstraZeneca Exacto Excelente y el tema de la Pfizer acá está este nuevo calendario y no está ahí que se interrumpe solo Rubén Dumont verá Pfizer sábado y domingo pero sí el lunes 16 de agosto se retoma ya nuevamente en todos los vacunatorios al igual que el martes y el miércoles así que estén atentos que por supuesto día tras día vamos a ir repasando con ustedes el calendario vigente para la aplicación de dosis anti-COVID en el país y nuevamente hablamos también de hechos delictivos delincuentes que quedaron grabados en estas imágenes de circuito cerrado actuaban de esta manera llegaron a bordo de una motocicleta a un comercio ubicado sobre Mariscal Estigarrivia y primero de mayo en la ciudad de San Lorenzo fíjense con armas de fuego en mano ambos muniéndose de guantes inclusive se puede observar en las imágenes redujeron a ese hombre que vemos en estas imágenes de circuito cerrado a punta de arma de fuego se alzaron con la recaudación del día y celulares según manifestaciones del propietario del lugar llegaron dos personas a bordo de un biciclo en hora de la tarde y sin mediar palabras ingresaron al recinto comercial y con armas de fuego en mano intimaron a los que estaban ahí presentes ¿se sabe cuánto dinero se llevó esta persona que ingresó? hasta el momento todavía no están haciendo el arqueo correspondiente y posteriormente van a pasar a realizar la denuncia en la comisaría ¿la primera vez que sufre este tipo de hechos punibles este local comercial? y hasta donde yo sé es la primera vez creo que en años anteriores ya había sucedido eso pero en este año creo que es la primera vez ¿se maneja si hubo personas heridas actuaron con violencia? no no hubo víctimas de lesiones no hubo solamente daños materiales hasta hasta donde se sabe ¿características de las personas que llegaron a bordo de esta motocicleta? dos personas dos personas a bordo de un biciclo se quedó en la desgrabación en el circuito cerrado se observan a dos personas armadas y las características ya están dictadas en el centro de operaciones policiales para la búsqueda y captura correspondiente personal de investigaciones ya está abocada a la tarea investigativa para el efecto hablamos ahora de esta información también del ámbito policial tiene que ver con la detención de dos hombres que ayer estaban realizando supuestamente disparos al aire libre en plena vía pública esto por supuesto generó la preocupación de todo el vecindario al momento de la detención uno de los sujetos arrojó el arma a una vivienda cuya búsqueda se dio ya en horas de la tarde la denuncia fue realizada por los vecinos en zona del tercer barrio de Luque obtener en caso de que hubiere filmaciones de los circuitos cerrados de la zona así también en caso de que existan testigos presenciales a los efectos de poder tomar los datos de los mismos también ya se citó a prestar declaración testifical a los intervinientes todo esto teniendo en cuenta de que del acta de denuncia que fue puesto a disposición de mi unidad no se puede identificar quién fue la persona que realizó disparos en caso de que ellos hayan sido los que realizaron los disparos vamos a tener mayor precisión al momento de tener el resultado de las pruebas de nitritos y nitratos de la persona que disparó eso ya se ordenó eso ya se hizo hoy a la mañana primera hora eso fue la primera medida que se dispuso en su declaración ellos niegan haber realizado disparos niegan haber realizado disparos ellos niegan haber realizado pero eso se va a demostrar con la prueba de nitritos y nitratos porque a ambos se les hizo las pruebas el personal de criminalística hizo eso y tenemos que reiterar esta información la cantidad de droga que fue encontrada ayer luego del procedimiento realizado en coronel bogado departamento de itapúa estamos hablando de esta este pesaje que se tiene ya oficial se habla de más de 14 toneladas de marihuana así como escucharon 14.153 kilos con unos 200 gramos fue lo encontrado en una vivienda en el distrito de coronel bogado se cree que esta cantidad de droga ya estaba siendo escondida en esta casa precaria para posteriormente ser enviada vía aérea a argentina estaban distribuidas estas 14 toneladas en 745 paquetes de marihuana en este lugar también fue detenido un hombre Edgar Joaquín Garay Candado quien sería el dueño de esta vivienda que estaba teniendo esta cantidad de droga en su poder pero los investigadores tampoco descartan que ese sitio era el sitio nada más de acopio desde donde tenía que ser retirada esta cantidad de droga por parte de otras personas y esto imposibilita la llegada de materia prima que necesitan las aves de corral hablamos de gallinas principalmente que tienen que ser alimentadas el alimento no está llegando porque hay camiones retenidos ya desde hace varios días en las rutas a la vez se complica la situación porque muchas de estas aves tienen que ser ya enviadas a otros puntos del país y el traslado es lo que se dificulta ya como producto preparado para consumir el sector avícola está en una crisis a raíz de esto ya que millones de pollos podrían morir en los próximos días según sostienen no saben qué hacer y como alternativa Pilar Subizarreta empresaria del sector avícola ya decía que la opción uno sería enterrar estos animales muertos generando un problema ambiental impresionante o en todo caso como medida de protesta ir a tirarlos frente al palacio de gobierno imagina lo que significa un pollo con 30 perdón un galpón con 35 mil pollos adentro descomponiéndose eso es mucha costa entonces no es solamente esa pérdida económica sino que después hay que disponer de eso la única manera de disponer es si nos vamos a tirar delante del palacio de gobierno para que se encarguen ellos sería enterrar y eso significa por supuesto una enorme contaminación en todo aspecto y también el perjuicio no solamente para la industria también para ese granjero que es sacrificado que está cuidando ese pollo prácticamente 24 horas al día significa una pérdida que algunos de ellos no van a poder hacer frente muchos de ellos tienen sus compromisos bancarios y si viene una cosa como esta es irreversible realmente no hemos llegado todavía al punto donde los animales mueren porque de alguna manera 50 gotas las industrias van haciéndole llegar el alimento pero no lo suficiente y el pollo cuando se encuentra sin alimento se encuentra muy nervioso de alguna manera se arrastra perdón se lastiman se picotean se arañan eso de por sí ya produce un perjuicio enorme a la carne entonces si bien no hemos llegado a ese punto extremo donde tengamos muerte por inanición estamos teniendo otros tipos de perjuicios digamos son las 7 con 43 respecto nomás al tema de camionero y compañía hay un dato que la gente tiene que saber ellos van a seguir con esta medida de protesta habían buscado ayer en Cámara de Senadores que se convoca una sesión extraordinaria sin embargo no fue posible no fue factible y toda esta medida de fuerza que llevan adelante se extiende por lo menos hasta el lunes martes así que para tener en cuenta eso vamos a marcar una pausa breve enseguida venimos volvemos con más información en este primer reporte con más información 7 con 48 en este viernes 13 de agosto también continúa la aplicación de segunda dosis para adolescentes atención con esto señora y señor porque tienen que acudir los chicos atendiendo a que luego nuevamente recuperar esta segunda dosis esperar a que convoquen a los rezagados se está prolongando todavía más entonces hoy aplicarán segunda dosis de Pfizer a los adolescentes de entre 12 a 17 años con enfermedades de base se debe acudir al mismo lugar donde se recibió la primera inmunización así mismo se está pidiendo que acudan con la cédula de identidad con el carnet de vacunación y el acompañamiento sí o sí de un adulto para los menores con comorbilidades respecto al certificado médico es que ya no hay una exigencia por obvias razones ya se le aplicó a la primera ya se justificó en ese momento y se explicó sobre la enfermedad entonces para la segunda dosis ya no hace falta llevar consigo el certificado médico para tener en cuenta hoy señora señor segunda dosis para este grupo etario y vamos a hablar de esto de la condena que se le impartió a un hombre relacionado a un caso de abuso sexual a una niña esto ocurría en el departamento de paraguari un hombre de 41 años fue el declarado culpable y condenado a 22 años de prisión por el abuso sexual a una menor quien en el momento del hecho tenía 12 años y tras la violación quedó embarazada la niña la víctima tiene ahora 15 años el tribunal de sentencia de la circunscripción judicial de paraguari que estaba integrado por los magistrados Hugo Ignacio Ríos Alcaraz Gerardo Ruiz Díaz y Jorge Jiménez fueron quienes calificaron por unanimidad como contundentes las evidencias otorgadas por el ministerio público a cargo del fiscal Alfredo Ramos el abuso ocurrió en enero del año 2019 cuando la madre de la niña quien trabajaba de empleada doméstica en Capiatá y la pequeña quedaba bajo el cuidado de la abuela materna el ex intendente de Carapehuá Isabelino Silva López intendente de Colorado fue imputado por lesión de confianza esto luego de un trabajo que viene realizando el fiscal Darío Filártiga el ex ejecutivo municipal está sindicado de haber incurrido en el supuesto hecho de perjuicio patrimonial por valor de más de 185 millones de guaraníes a la comuna por supuestas obras fantasmas obras que habrían también sido sobrefacturadas y otras obras que ni siquiera fueron terminadas se fijó para el próximo 16 de septiembre la audiencia de imposición de medidas y por otro lado la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para la compra de equipos que trabajen en el dragado del río Paraguay esto teniendo en cuenta la terrible sequía que afecta a este cauce se ratifica así el acuerdo al que arribaron los gobiernos de Paraguay y Japón para la financiación de la compra de equipos de dragado el gobierno otorgará al país un crédito no reembolsable estamos hablando del gobierno de Japón quien nos otorgará un crédito no reembolsable que permitirá seguir trabajando en el mantenimiento y recuperación del principal cauce hídrico nacional antes de la aprobación se dio una reunión entre miembros de la Cancillería paraguaya y del gobierno japonés que propuso facilitar al país una máquina de dragado capaz de refular hasta 1500 metros cúbicos por hora de la cancillería de la cancillería según el Banco Central del Paraguay la actividad económica en el mes de junio registra un aumento respecto al mismo periodo del año anterior no obstante el paro de los camioneros tiene una alta incidencia negativa según estuvieron explicando en diversos sectores y varios productos sufrieron incremento de precios por ejemplo se habla del bajón que se está teniendo en la provisión y en el aspecto logístico esto lo han detallado desde la Unión Industrial paraguaya y también justamente los industriales están condenando los piquetes violentos que se tienen en diferentes puntos del país el reporte de la banca matriz se destaca una variación positiva de la actividad económica acumulada junio en el orden del 6.3% se registran desempeños favorables en actividades como la ganadería construcciones manufacturas y servicios precisamente se dieron desempeños positivos en actividades de restaurantes y hoteles así como otros servicios vinculados a empresas y comercios asimismo construcciones tanto públicas como privadas en cuanto a manufacturas resalta el procesamiento de carnes actividades en molinerías panaderías y lácteos así también sobreceló la actividad químico-farmacéutico por la alta demanda de productos durante la pandemia no obstante el ya prolongado paro de los camioneros genera todo tipo de inconvenientes y pérdidas es así que varios agremiados incluso a la Unión Industrial Paraguaya plantean un cese temporal de las actividades ante la incertidumbre reinante el vocero del sector industrial también condenó los actos de vandalismo que se dan en los piquetes montados en las rutas del país situaciones extremas se está recurriendo al vandalismo yo no creo que esa gente tan vandálica así precisamente sean transportistas yo creo que hay gente que ya está con otro tipo de interés porque el transportista es un trabajador sacrificado que vive en sus camiones que vive alejado de la familia y que yo entiendo perfectamente que puedan parar pacíficamente las rutas pero el vandalismo no es no es objeto de este tipo de trabajadores que son trabajadores muy sacrificados en medio de este panorama según el monitoreo de la Secretaría de Defensa al Consumidor Sedeco se han registrado significativos aumentos en diversos rubros así tenemos los distintos cortes de carne ofrecidos a la clientela el muestreo se realizó entre el 26 al 30 de julio y luego entre el 2 al 6 de agosto pasado constatándose un alza muy importante en los distintos cortes y productos que son adquiridos con regularidad en carnicerías despensas y supermercados también se han registrado aumentos en otros alimentos que conforman la canasta básica familiar y hace cuestión de un tiempo hace 21 días se tenía una cantidad de impresionante Mariano Televidentes de adultos que iban acompañados de sus adolescentes para vacunarlos con la primera dosis hoy les toca ir para la segunda ya llegó el día para la segunda dosis Natanael Cáceres está trabajando en vivo desde la Secretaría Nacional de Deportes hola Natanael buen día qué tal Mariano el saludo también para Violeta y todos los televidentes estamos viendo que hay mucho movimiento vehicular ya a esta hora de la mañana para recalcar esto se habilitó cerca de las 7 y media el vacunatorio aquí en la Secretaría Nacional de Deportes para la aplicación de lo que respecta a la segunda dosis y mucha atención a este dato compañeros porque los que se vacunaron hasta el 23 de julio pueden aplicarse la segunda dosis de la Pfizer aquí en la Secretaría Nacional de Deportes y al llegar a este punto donde nosotros estamos se divide en dos sectores uno sigue en derecho que es para la zona para los que deben aplicarse la Pfizer y otros realizan el giro a la izquierda aquí para los que tienen que vacunarse la AstraZeneca pero los que recibieron la vacuna hasta el 15 de junio pueden venir aquí y van a recibir la segunda dosis recordemos que para la vacuna AstraZeneca se tiene que tener en cuenta la terminación de cédula que es de 0 al 3 para esta segunda dosis en esta jornada la fila llegaba compañeros más o menos hasta el Tribunal Superior de Justicia Electoral cuando llegamos poco antes de las 7 y media antes de que se habilite la jornada de vacunación hay 4 vacunatorios en cada carpa esto está funcionando realmente de manera bastante rápida de manera bastante ágil a pesar de que es bastante larga la fila hay que resaltar eso es bastante rápido el procedimiento que realizan para recibir la segunda dosis y van a estar vacunando hasta las 9 de la noche en esta jornada para que tengan en cuenta también aquellas personas que de repente quieren salir de su trabajo y venir a recibir la vacuna pueden hacerlo hasta las 21 horas de la noche los portones ya se abrieron se habilitó cerca de las 7 y media y este es el flujo bastante continuo constante que se da a esta hora de la mañana compañeros Natanael estamos ahí viendo el movimiento el desplazamiento vehicular y está bueno pero verá que vayan la gente y no olviden sí o sí adultos con los menores claro para hacer nada más la reiteración nata para la gente que tiene que ir a SND decías de un lado se divide ahí el tramo para las personas haciendo una diferencia entre los que se tienen que vacunar para explicarle nada más a la gente que se va sumando exactamente la fila es una sola sobre Eusebio Ayala que sale ya desde el portón de la Secretaría Nacional de Deportes la entrada es prácticamente la misma pero ustedes se van a fijar en este sector que están los trabajadores ya de la de la SEND coordinando le pregunto a la gente qué vacuna se puso entonces se divide acá es como una B corta uno va a la izquierda es zona de AstraZeneca y otro sigue de largo y es la zona para la Pfizer entonces se diferencia en ese sentido también algo que hay que resaltar aquellos que no recibieron su segunda dosis hasta el 23 de julio pueden acercarse como así también los de 12 a 17 años con enfermedades de base también pueden acercarse a recibir la vacuna para la vacuna Pfizer no se tiene en cuenta la terminación de número de cédula eso hay que aclarar pero sí se tiene en cuenta la terminación de número de cédula para los que van a recibir la vacuna AstraZeneca que son los habilitados los que se vacunaron hasta el 15 de junio y hoy la terminación de cédula es del 0 al 3 para recibir la segunda dosis excelente bueno ahí está entonces el dato bien completito la gente que tiene que vacunarse con la segunda dosis de Pfizer vamos a rezagados como se le llama que no pudieron ir en los días anteriores entonces lo pueden hacer igual en esta jornada ahí en SND gracias Nata muchas gracias a usted y bueno resaltar también el lado positivo de que la gente está acudiendo que hay muchísima fila de vehículos que es muy importante que no veíamos también hace bastante tiempo pero la gente está viniendo a vacunarse y reitero hasta las 21 horas de la noche lo van a poder hacer aquí en la Secretaría Nacional de Deportes muy bien Nata Náel enseguida volvemos contigo seguramente en el transcurso de la mañana ya son las 8 8 en punto vamos a marcar títulos se quedan con Fernanda Chamorro para más noticias hacer este primer reporte 8 de la mañana con 2 minutos sube la temperatura nosotros seguimos acompañándote aquí hasta las 8 y media de la mañana en este primer reporte vamos a ver rapidito rapidito los datos del tiempo que es lo que nos dice meteorología así está afuera la zona de la costanera ojo eh porque hay una fila bastante importante también para el tema de la vacunación vayan a su segunda dosis querés saber cómo va a estar el tiempo te cuento 10 grados 2 de temperatura actual una humedad de 74% para hoy un clima todavía un poquito fresco es lo que se pronostica no hablamos de precipitaciones ni para hoy ni para los siguientes días viento sur suroeste que se está sintiendo a estas horas a 9 kilómetros en la hora está soplando durante la mañana temperaturas entre los 9 a 16 grados va a ir subiendo de a poquito y durante la tarde entre 17 a 19 después baja un poquitito nuevamente en horas de la noche entre 18 a 15 grados vamos a ver rapidito también lo que tiene que ver con el pronóstico extendido fíjense clima lindo agradable un poquito fresco todavía el que vamos a tener mañana con 10 grados de mínima para mañana sábado 25 de máxima va a ir subiendo de a poquito para el domingo 14 grados de mínima 28 de máxima para el lunes ya se va a ir sintiendo fresco al amanecer pero ya luego cálido a caluroso 15 de mínima 32 de máxima y para el martes ojo porque vuelve el calor completamente 19 de mínima 35 de máxima y para el martes Y seguimos con más información. Queremos hablar de esta situación que se va generando con diferentes sectores productivos. Estamos en comunicación con Liliana Giles. Ella es miembro de la Asociación de Productores de Arroz en nuestro país. Señora Liliana, ¿cómo le va? Buen día. Muy buen día, señora Fernanda Chamorro. ¿Cómo está? Y a toda la audiencia. Bien, bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Queríamos saber un poco cuál es la situación que están teniendo. Imaginamos también que el panorama no es nada fácil hoy día, Liliana, con el problema de los cierres constantes, retén de camiones también que están teniendo. Bueno, en realidad nosotros tuvimos una comunicación con todos dentro de la cámara porque es grande ya magnificar el daño que nos están haciendo. Uno es que nosotros no estamos recibiendo ofertas de ningún tipo de compra, ya que se vea como país poco serio. No podemos entregar nuestras mercaderías, entonces nos están perjudicando muchísimo porque, más que nada, temían lo que ocurrió ayer, que es una carga de arroz que fue abierta, lastimaron gente. Eso no es menor, ¿verdad? Con respecto a eso, ¿qué información es lo que manejan ustedes desde la asociación Liliana? ¿Un camión que fue atacado o cómo se dio las circunstancias? Nosotros tenemos una reunión hoy a las nueve, analizando justamente para definir de quién es y de qué empresa es la afectada. Pero, más que nada, quiero comentarles que hoy nuestra empresa, que es Algisa, está parada. Nosotros decidimos parar desde ayer al mediodía, haciendo un pequeño censo en forma directa e indirecta. Son 423 jornaleros que no van a tener hoy que hacer. Es decir, ¿esta empresa, Algisa, entonces, Liliana, no puede trabajar desde hoy? ¿Se establecieron algún plazo? ¿En qué momento reactivarse? No, sí. Vamos a hacerlo canonadamente, pero lo que sí recibimos es que no tenemos cómo hacer llegar nuestras mercaderías. No podemos recibir mercaderías. Si bien nosotros nos dedicamos también al rubro de aceite, aceite comestible, hace más de ocho días nuestras calderas tuvieron que parar sin contar el daño que significa parar una infraestructura como esa, porque no podíamos retirar todo lo que sea materia prima de kilómetro 30, por no decir el nombre de la empresa. Pero ya tenemos cancelación de facturas de exportación. Nosotros teníamos una de las primeras exportaciones de aceite embotellado al exterior y nos dicen en forma unilateral cancelan la exportación porque somos un país que no podemos entregar en tiempo y forma, somos un país poco serio. Esa es la imagen. Y no obstante, sin contar que el contrabando nos está matando, ya que eso ingresan por canales con combis o con porte menor y sí están abasteciendo el mercado y nosotros no podemos llegar. Qué terrible, qué terrible todo lo que estás comentando, Liliana. Una situación ya muy sensible incluso y que afecta a los trabajadores, a esos que viven, que dependen del jornal que se les va pagando. Ahora, ¿cuántos, no sé si ustedes tienen el cálculo de cuántas exportaciones, cuántos trámites que tenían que hacer de exportación fueron parados, así como estás diciendo? Como le decía, nosotros vamos a reunirnos para ver justamente el daño en lo que es la cámara, en la cámara de arroceros. Pero como más que nada también tenemos otra situación hoy que nos aflige más, que es nosotros necesitamos retirar insumos para iniciar el nuevo cultivo y no podemos retirar urea de los puertos. O sea, el daño es inimaginable. O sea, creo que nadie magnifica, nadie nos defiende. El estado de indefensión que tenemos es tal. Nuestros colaboradores nos decían hoy dejamos de ver la noticia en la tele, sino que más que nada ya la estamos sufriendo, vamos a sentir hambre y eso no es menor. Claro, ahora ustedes son lastimosamente los protagonistas de esta triste noticia. ¿Camiones que tengan parados, Liliana, o que estén siendo retenidos en algunos puntos del país? El reporte que nosotros más tenemos es de ellos. Nuestros choferes, nuestras flotas propias, nos dicen que están sufriendo condiciones inhumanas, ya que no tienen baños, sufren maltrato. Si bien nosotros también entregamos mercadería para todo lo que es el kit escolar, con todo eso le pedimos para avanzar. Ni vacunas dejaron llegar, imagínense hacer eso. Y si sufren un maltrato increíble y no les dejan llegar. ¿Cuánto ustedes calculan que es ya hoy día, después de tanto tiempo de indefensión, el valor económico de la pérdida que están teniendo, Liliana? Y si vamos a colocar todo, no tienen manera de entregar ese daño que nos gustaría decirte un número, pero no hay un número que te dice cuánto cuesta una exportación que no va a volver, que un cliente no vuelva, que nos traten de que es tan grande la zozobra que generan. Eso es lo que se tiene que magnificar. Claro, porque incluso el cliente que pierden hoy, el día de mañana, ya no va a querer invertir más en el mismo país ni en la misma empresa. Por favor, lo que significa Paraguay exporta materia prima, aceite en estado crudo. La primera vez que se iba a exportar, una de las primeras veces que se iba a exportar producto embotellado para que marca Paraguay en góndola extranjera, en aceite, ya que somos un país que recibimos. El 70% de nuestro mercado está colmado por contrabando. El único medio de salir y subsistencia nuestra de las pocas tres empresas que estamos en el sector nos cancelan facturas. Eso no tiene precio. Qué terrible. No tiene. Es así. Bueno, Liliana, le agradecemos muchísimo por este contacto y por mostrarnos también cuál es la realidad de este sector. Vamos a ir siguiendo las informaciones que se vayan generando. Muchas gracias. Yo agradezco mucho el espacio porque alguien es demasiado fuerte que no nos escuchen. Es así. Esperemos que esta realidad cambie, que ya por lo menos esto dura un poco menos y que definitivamente las autoridades del gobierno tomen cartas en serio en este asunto que está sin duda generando muchísimos problemas. Gracias, Liliana. Muy amable. Queremos ver la luz después del túnel. Gracias. Hasta luego. Noticias del ámbito policial que no paran. Vamos hasta el Alto Paraná con nuestro compañero Joel López. Detuvieron a un peligroso delincuente, aparentemente, Joel. ¿Qué tal? Fernanda, ¿qué tal? Buen día. Saludos a los televidentes. Es así. El procedimiento se realizó a tempranas horas de hoy en el kilómetro 11 a Caray de Ciudad del Este en busca a una persona involucrada supuestamente también en el ataque que sufrió este agente del grupo Lince. Estamos hablando del suboficial segundo Martín Chávez. Surge un nuevo sospechoso. Hablamos de Lorenzo Ríos, alias Lorenzo I, un joven de 23 años que cuenta con una orden de captura pendiente por robo agravado. Aparentemente, los investigadores tendrían algunos indicios que también lo vincula en este hecho delictivo. Hablamos con el comisario Marcelino Espinosa, quien habló de todo lo que encontraron en esta vivienda, incluso un arma blanca tipo puñal que aparentemente también se utiliza para cometer hechos delictivos. Sí, ustedes sabrán que publicidad, el caso de un personal policial con destino en Lince, acá de Ciudad Este, al ver el hecho, quiso intervenir y uno de los presuntos delincuentes realizó un disparo contra el vehículo en la cual él se estaba yendo con otro amigo. A raíz de ese impacto le alcanzó prácticamente una parte vital. Lo que estuvo hasta ayer, estuvo ya, gracias a Dios, ya está en etapa de recuperación. En base a ese procedimiento, ese hecho punible, se le había aprendido a tres, cuatro personas que están a cargo del Ministerio Público, pero han, gente, han acercado hasta esta dependencia a los efectos de dar más datos sobre el presunto conductor de la motocicleta. Comisioné personal para que se vayan y recaben informaciones a los efectos de detener a los responsables completos de este hecho punible ya investigado. Hace eso, hicimos un documento, pedido de allanamiento. El día de la fecha se allanó el domicilio de una persona ya con hora de captura, buscando evidencia, arma de fuego. En ese día se abandonó el arma de fuego, pero más elemento que la investigación llegue a un puerto en el cual se han castigado los responsables. Personal al allanar el domicilio han encontrado a la persona buscada con hora de captura. Se trata de Lorenzo Cristaldo Ríos, alias Lorenzo I, paraguayo, 23 años, hora de captura pendiente, por supuesto hecho punible de roda grabado. Y varios antecedentes. En el domicilio se ha incautado prenda de vestir, como también dos puñales, arma blanca, y una pequeña porción de presunta marihuana. Comisario, ¿tendría un grado de participación en este hecho donde fue herido este agente policial? Presumiblemente sería el conductor, el conductor de la motocicleta, pero la tarea investigativa está yendo cada día más hacia los verdaderos responsables. No queremos que gente que no tiene nada que ver con el hecho sean sometidos a la justicia y vayan a parar la cárcel por su antecedente. Queremos realmente enviar a la cárcel a cargo de la justicia los verdaderos responsables de este hecho punible. Bueno, Lorenzo Ríos, de 23 años, alias Lorenzo I, según los datos que manejan los investigadores, tendría una alta participación en este hecho delictivo. Continúan las averiguaciones en base a los elementos y aparentemente podrían haber más aprendidos en las próximas horas para ir ya llegando a las personas que participaron en este hecho donde resultó herido el agente policial. Bueno, seguramente continuarán las investigaciones y vamos a estar al pendiente, Joel, de lo que vaya ocurriendo también relacionado a ese terrible caso que vos comentabas en donde el INSEE había quedado también con varias heridas de gravedad luego de ser atacado en pleno día libre queriendo impedir un asalto en aquella ocasión. Gracias por estos datos, muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Ayer llegaron más vacunas, mucha atención. En su gran mayoría ellas van a ser utilizadas para aplicación de segundas dosis. Todavía no hay información con respecto a la primera dosis, en qué momento se va a reactivar. Muchísima gente está con esa duda también. Pero ayer les comentamos que llegaron las esperadas vacunas Sputnik del segundo componente. Son un total de 20.000 dosis. Parte de ese grupo, de ese cargamento que fue comprado por el gobierno con el Fondo Ruso de Inversión. En este mismo vuelo llegaron al país más de 13.000 dosis de las Coronavac donadas por el gobierno colombiano, que sigue también apoyando al país. Durante la recepción de las vacunas, el doctor Héctor Castro adelantó que la próxima semana llegan otras 20.000 vacunas rusas más. 20.000 dosis de Sputnik V, esperemos que también del componente 2, para que posterior a eso unas 40.000 personas que tienen que recibir la segunda dosis de esa vacuna desde el 18 de agosto ya puedan hacerlo. Por su parte, la Coronavac se va a aplicar a aquellos grupos de comunidades cerradas. Escuchamos lo que decía el doctor Héctor Castro. Tenemos que aclarar que esto corresponde al grupo de personas que recibieron el componente 1 en el mes de mayo. Desde el 18 de mayo en adelante, incluso hasta el 26 de mayo, hay aproximadamente 36.000 personas que han recibido el componente 1. Y eso hace que nosotros a partir del 18 de agosto también tendríamos que ir cumpliendo con el componente 2. Como bien mencionó el ministro Federico, nosotros estamos esperando la confirmación de la llegada de las otras 20.000 dosis para así también ya implementar lo que es la segunda dosis de Sputnik. Recordarán ustedes que Sputnik no se han administrado en todas las regiones del país. Estamos trabajando con las regiones, con cada una de ellas, para ver qué coincidencia hay con algunas vacunas y de acuerdo a eso la mejor estrategia, sobre todo que haya una buena concurrencia, entonces que esto sea accesible y así también que evite la probabilidad de errores atendiendo que van a haber muchas vacunas en un solo vacunatorio y eso es lo que estamos trabajando. Bueno, recordarán que en ese momento ya nosotros habíamos avanzado en ciudadanía en general. Esto es del mes de mayo y esto era la población mayor aún, estaba por encima de los 50 años en ese momento. Posteriormente fue que fuimos bajando, pero ya con llegadas de mayor cantidad, ¿verdad? Pero esto que corresponde a las 40.000 que estamos aguardando es en referencia en el mes de mayo a 36.000 personas aproximadamente que se vacunaron con el componente 1 entre el 18 y el 26 de mayo. Bueno, la CoronaVac, SinoVac, es una vacuna que es virus inactivado, que es monodosis, que es de origen chino, que ya en nuestro país lo habíamos administrado principalmente en profesionales de la salud. Son la misma dosis, no hay componentes diferentes, pero también requieren dos dosis, por lo tanto estas casi 20.000 dosis ya recibidas en donación de Colombia. Nosotros vamos a entregar a 10.000 personas y se está trabajando ya en lo que es la vacunación en personas de comunidades cerradas o penitenciarías que ya estamos avanzando en esto. Así que vamos a ir progresando también con estas vacunas. O sea, quiere decir que esto se va a publicar, entonces se va a suministrar a personas privadas su libertad. Una parte de ellas sí, porque ya gran parte de las personas que están en este momento en las penitenciarías están recibiendo la vacunación, pero esto también va a sumar en ello. Y después vamos a ir trabajando en otras comunidades cerradas como residencias o hogares de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Bueno, el día de mañana nuevamente es un desafío como lo fue el inicio, es el día del adolescente completando las segundas dosis con el apoyo de la Sociedad Paraguay de Pediatría, con el apoyo de instituciones que atienden los niños con comorbilidades como el Hospital de Clínica, el Hospital Nacional de Itagua, el Hospital Pediátrico, niños de Acostañú y todos los vacunatorios que estuvieron habilitados para ese fin. Nuevamente mañana abrirán sus puertas y van a atender en el sentido de completar un poco más de 30.000 adolescentes que recibieron su primera dosis y completar así su segunda dosis el día de mañana en coincidencia, sobre todo en Capital, con el inicio de la segunda dosis de AstraZeneca para las personas que recibieron AstraZeneca como primera dosis hasta el 15 de junio con terminación de cédula de 0 a 3. Y decíamos, ojo, mucha atención con los intérvalos de vacunación. Queremos hacer un rápido repaso con todos ustedes. Miren bien, miren la tarjetita de vacunación si ya se aplicaron la primera dosis para ver cuándo les corresponde. Atención la gente que se vacunó con la Moderna. Para quienes recibieron la primera dosis hasta el día 16 de julio, ya les tocará vacunarse durante este fin de semana. Moderna, exclusivamente en Capital, estamos hablando de todas aquellas personas que nos están viendo desde Asunción. Mañana sábado, 14 de agosto, les toca Moderna a la gente con terminación de cédula 0 a 4 para recibir las segundas dosis. En el horario de 7 a 17 horas van a estar atendiendo los vacunatorios durante el fin de semana, sábado y domingo. Para el domingo 15 de agosto, le toca a aquellos que se vacunaron en Capital con Moderna y tengan terminación de cédula 5 al 8. Y para el lunes, la gente de Asunción, el lunes 16 de agosto, que tengan terminación de cédula 9 según el horario de cada vacunatorio. Acordate que tenés que ir al vacunatorio en donde recibiste la primera dosis. Quiero volver atrás para terminar nada más esa última plaquita de la anterior. Acá está. Las demás regiones sanitarias. Mañana sábado, 14 de agosto, terminación 0 al 4 tienen que acudir. Y el domingo 15 de agosto, los que tengan terminación 5 a 9. Vamos al siguiente ya. Acá está el cambio. Lo que decíamos, AstraZeneca, ya no son tres meses de espera, solamente dos. Por eso tienen que contar dos meses desde la aplicación de la primera dosis. Para quienes recibieron esa primera vacuna hasta el 15 de junio en Capital, hoy ya se pueden ir en Asunción a vacunarse los que recibieron AstraZeneca. Hoy en Asunción, de terminación de cédula 0 al 3. Para el martes en Capital se reactiva la vacunación con AstraZeneca. Recién el martes, ojo, terminación de 4 al 5. Para el miércoles 18 de agosto en Capital con AstraZeneca quienes se vacunaron. Terminación de 6 al 7. Y para el jueves, terminación de 8 a 9. Los que recibieron la primera dosis en Asunción de AstraZeneca. Las demás regiones sanitarias tienen el fin de semana. Todos los demás departamentos del país pueden ir este fin de semana. Sábado, 14 de agosto. Los que tengan terminación de cédula 0 al 4 son los que irán. Y para el domingo 15 de agosto, terminación de cédula 5 al 9. Los que recibieron AstraZeneca en todos los demás departamentos del país, excepto Asunción. Vamos al siguiente también. Continúa la aplicación de segunda dosis de Pfizer. Si no pudiste ir en la semana, podés hacerlo hoy en algún vacunatorio, o sea, en el mismo vacunatorio en el que recibiste la primera dosis. Reiteramos esto. Para el jueves 12 de agosto, viernes 13 de agosto, ya pasó el jueves, hoy tienen que ir los que se vacunaron el viernes 23 de julio. El fin de semana, segunda dosis de Pfizer, habrá solamente en el Rubén Dumont. Solo los que recibieron ahí la primera. Sábado 14 de agosto y domingo 14 de agosto los que se vacunaron. En el Exaratirí, el sábado 24 de julio y el domingo 25 de julio. Se reactiva el lunes, lunes día del niño, 16 de julio. Tienen que acudir las personas que recibieron la primera dosis el lunes 26 de julio. El martes 17 de agosto tiene que ir la gente que se vacunó con la primera dosis de Pfizer el martes 27 de julio aquel. Y el miércoles 18 de agosto tiene que acudir la gente que recibió su primera dosis el 28 de julio de acuerdo al vacunatorio en el que estuvieron recibiendo. Última plaquita, rapidito. Vamos a ver lo que dice con respecto a la vacunación de Ayad Vaxinopharm y Covaxin. El intervalo que hay que cumplir son de cuatro semanas. Un mes esperan y ya pueden ir, de hecho, hoy viernes 13 de agosto sin terminación de cédula de identidad. Ojo, quienes aplicaron la primera dosis de Covaxin en Capital recibirán la segunda solo en la Secretaría Nacional de Deportes. En este caso, tienen que ir hoy entonces a la Secretaría Nacional de Deportes para la segunda dosis los que recibieron Ayad Vax y Covaxin. Ya nos estamos despidiendo, no sin antes recordar que durante esta madrugada también llegó un lote de 22.000 dosis de Pfizer. Hay que ver cómo se va utilizando. De hecho, que hoy les pedimos que estén expectantes a la señal de C9N, del SNT, porque vamos a estar siguiendo también al mediodía lo que hace referencia con la conferencia de prensa del Ministerio de Salud para saber cómo proseguirá la vacunación y cuál es la actualización epidemiológica. Muchas gracias. CC por Antarctica Films Argentina